A parte, ¿no? Lo que hace Iker Jiménez, ¿no? De mira, yo te traigo un nazi que dice auténticas locuras, aquí te traigo un médico y que discutan, ¿no? Y dices, es que el que no tendrías que darle voz porque dice tonterías y son desinformaciones y bulos, es al otro. Es que lo que estás haciendo, trayéndolo en print time, es darle fuerza a su discurso y lo estás haciendo interesadamente. Con eso de la libertad de expresión igualamos dos opiniones. Una que está claramente demostrada que está mintiendo o que incluso atenta contra los derechos, lo que sea. Y otra que es científica, que está probada, etc. Que puede ser, ojo, que no digo que tenga que ser precisamente progresista, esta persona formada o científica tal puede ser de todo el aspecto político. Pero es una persona formada. Y ahora hemos caído ya con la falsa libertad de expresión que nos quieren imponer de todas las opiniones son válidas. Y yo considero que una persona que no está formada no puede ir a Sálvame de Lux, a ver si el virus entra por la ventana y que no sé qué y no sé cuántos. Eso es muy grave realmente porque están influenciando negativamente en algo muy grave como puede ser una pandemia que realmente, vuelvo a decir, salva vidas. O sea, es que a mí se ve un tema que me toca porque creo que no somos conscientes de cuánta gente ha muerto por esta enfermedad. Las opiniones, ¿no? Pues claro que son válidas. Es decir, si yo opino que me gusta el rojo, nadie me puede obligar a que a mí no me guste el rojo. Otra cosa es que me pongan a debatir a mí y a un neurocirujano cómo operar un corazón. Y los dos, pues, ¿no? Los dos tenemos la misma opinión. Es que es muy curioso. Con cosas que son muy técnicas, esta gente nunca va a su vecina a pedirle que lo operen del corazón. Irá a un experto, a un cardiólogo, ¿no? A un cirujano. Entonces ahí se ve que de verdad esto de cuando son expertos, llevar al experto y a una persona que simplemente tiene su opinión y que además no tiene un bagaje en esa área. Pero esto es una estrategia de la extrema derecha de siempre, ¿eh? Es decir, el antiintelectualismo viene desde tiempos del fascismo y anteriores, ¿no? Mussolini ya lo decía. Antes prefiero a un escuadrista que a un catedrático impotente. ¿Sabes? La cultura de las universidades debe entrar en la cabeza tan rápido como salir. Efectivamente. Ellos lo tenían muy claro porque, en general, los datos siempre van en contra de lo que ellos dicen. Los datos reales que se manejan y que no son datos de los progres, ¿no? No son datos de la izquierda. Son los datos que reúnen los organismos, los organismos dependientes, en mucho caso, los estados que son conservadores y no conservadores, ¿no? Y esos datos siempre les contradicen. Entonces, no pueden basarse en ellos. Por eso intentan despreciar los estudios, los expertos a tal, porque es que siempre están en su contra, excepto en raras ocasiones, ¿no? A veces también usan datos de su favor. Pero puede ser ese desprecio. Y además, hablando de datos en bruto sobre la relación entre el movimiento antivacunas, la pandemia y la extrema derecha, aparte de que si tú te metes en sus grupos de Telegram donde se organizan, que por cierto, cada vez están más agresivos, un hilo hecho en Twitter al respecto, no paran de compartir contenido de medios y de partidos de extrema derecha, incluyendo en las manifestaciones... En la última manifestación que se hizo en Valencia, se vieron pancartas pidiendo un golpe de Estado. Pero ya cogiendo datos en brutos, ya no solamente la experiencia personal, salió una encuesta en la cual más de la mitad de las personas que no querían vacunarse habían votado alternativa para Alemania. Todos los partidos de extrema derecha, tanto de Europa como de América, apoyan el movimiento antivacunas. Aquí en España, Vox está medio reticente, aunque ya visteis lo que pasó con Jiménez de los Santos, cuando le preguntó por vacunarse qué pasó con los afines a Vox, cómo se tiraron contra Jiménez de los Santos, que estamos llegando a un punto que Jiménez de los Santos también es progre y forma parte de... Un comunista del hombre mundial, dices... Como Macron, otro comunista, que es una cosa absolutamente ridícula. Cómo España 2000 o Democracia Nacional apoyan todas estas manifestaciones de una manera absurda. Luego, en Estados Unidos, todas las regiones que votaron a Trump, cuanto más voto a Trump hay, más mortalidad por coronavirus hay. Lo mismo en Reino Unido, con los que votaron al Brexit, que la campaña fue fomentada por la extrema derecha. En fin, es que datos hay para aburrir entre las relaciones. Ya no solamente por sus declaraciones, sus discursos, que compartan elementos, etcétera, etcétera. Es que los datos lo demuestran. Y luego entraremos directamente a algunas capturas de pantalla de esos grupos negacionistas. Y vamos a ver cómo el pensamiento conspiranoico y el pensamiento mágico está totalmente en ellos. A mí, por ejemplo, me dio mucho miedo meterme en un canal de chat de Telegram. Médicos por la verdad argentina. Cada mensaje acababa con Dios con nosotros o algo así, algo muy parecido. Y cada dos por tres, con los satánicos. Que esto es una teoría de la conspiración de la extrema derecha de siempre. Que poner que su rival es satánico. Y dices, y este es un canal con 80.000 personas. Y que está siempre dando la brasa. Además, médicos por la verdad. Ojo, en plan, yo soy un científico. Y está todo el día con la religión, las conspiraciones, que si el satanismo, no sé qué. Y así en casi todos los grupos de teorías de la conspiración que no son científicos. Carla, aquí por suerte, la verdad es que es eso. En España, de hecho, Vox no ha querido meterse mucho en el tema. Es decir, tiene una posición que está a favor de los antivacunas. Es el que los recoge, ¿no? Pero no muy clara porque aquí el 90% de la población aproximadamente está vacunada, ¿no? No sé los datos ahora, pero está por ahí. En cambio, en otros países ha sido un desastre. Por ejemplo, en Estados Unidos, Trump exactamente no fue antivacunas. Porque Trump pujaba por la vacuna. Solamente que decía que el COVID no era peligroso o que un día desaparecerá milagrosamente. Esta frase es literal de Trump, ¿eh? Un día desaparecerá, yo lo sé. Será un milagro. Esto lo dijo. Y esto ha inundado el pensamiento de la extrema derecha de allí. Que al final se le dio de las manos. Es lo que has dicho tú antes, ¿no, Carla? Que al final le abuchearon cuando pidió, cuando dijo que se había vacunado. No. Todo lo otro. ¡Vaya雨alo! No. No. What Do If Do Do If Do Do